Oración poderosa a San Miguel Arcángel invocando su protección En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén San Miguel Arcángel, poderoso defensor de la fe y guardián de las almas, en este momento me arrodillo ante ti para elevar mi voz y suplicar tu intercesión ante el trono de Dios. Eres el príncipe de los ángeles, el valiente guerrero que combate las fuerzas del mal y protege a la humanidad con tu espada de luz. Oh San Miguel, tú que venciste a Satanás y expulsaste a los demonios del cielo, te ruego que nos protejas de todo mal y nos concedas tu poderosa ayuda en las batallas espirituales que enfrentamos a diario. Sé nuestro amparo en tiempos de tentación, fortalécenos en momentos de debilidad y líbranos de todo peligro físico y espiritual. En tu nombre San Miguel rechazamos al enemigo y todas sus artimañas. Te pedimos que nos defiendas de las trampas del maligno y nos mantengas firmes en la fe y en el camino de la salvación. Ayúdanos a resistir las tentaciones que nos apartan de Dios y danos la fuerza para elegir siempre el bien sobre el mal. Oh glorioso San Miguel, te imploro que cuides a nuestros seres queridos, guía y protege a nuestras familias, amigos, en su camino hacia la santidad. Dales tu bendición y llévalos siempre por el camino recto. San Miguel, te entregamos nuestras vidas y nuestras intenciones. Confiamos en tu poderosa intercesión y en tu protección constante. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.